En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, Carabineros donó a colegios municipales de las Condes una serie de árboles como una forma de instar a la protección y cuidado de la naturaleza. En ese ámbito, funcionarios de la 47 Comisaría Los Domínicos visitaron los colegios San Francisco de Dalba y San Francisco de Dalba Técnico Profesional para, en conjunto con la comunidad escolar, realizar la plantación de estas especies arbóreas. La verdad es que Carabineros de Chile, a través de la integración comunitaria, busca que en un trabajo conjunto con la comunidad, se busque también, a través de estos pequeños planes de plantación de árboles, etc., que los niños se integren más a la comunidad, que tengan una conciencia civil, ¿no es cierto?, y sean capaces ellos también de preocuparse del medio ambiente, tengan una conciencia respecto de su mundo. Estos nuevos árboles vienen a complementar las áreas verdes ya existentes al interior de estos establecimientos. erencártos. Gracias.